Ayer Sin esperanzas Caminaba por la vida Sin amor, sin alegría Te encontré en el camino Te interesaste por mí Y mientras conversamos Mi corazón fuerte latía No fue hasta el momento En que te reconocí Y al abrir mis ojos Descubrí Soy mariposa 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 Hoy tengo alas Y alto vuelo junto a ti Soy mariposa 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 De bellos colores Estoy en tus brazos Te tengo a ti Soy mariposa 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 Al conocerte Me hiciste libre Hoy soy feliz Mariposa 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 Caminaba por la vida Sin amor, sin alegría Te encontré en el camino Y te interesaste por mí Y mientras conversamos Mi corazón fuerte Mi corazón fuerte latía No fue hasta el momento En que te reconocí Y al abrir mis ojos Descubrí Soy mariposa 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 Hoy tengo alas Y alto vuelo junto a ti Soy mariposa 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 De bellos colores Estoy en tus brazos Te tengo a ti Soy mariposa Mariposa Al conocerte Me hiciste libre Hoy estoy feliz Soy mariposa 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 Soy mariposa Gracias a ti Jesús Libre mariposa Buena Salve Suite Gracias.